La energía está súper pesada aquí Investigo las casas, los apartamentos, las apariciones espectrales, sombras, fantasmas Empecé a tener visiones, flashes Me estaba mostrando una sesión, algo O una ouija o algo, hay un juego o hay algo Hola, bienvenidos nuevamente a las mujeres en mi tierra A esta segunda parte de esta entrevista que ustedes han esperado tanto con Aida Luz Valencia Nos quedamos la semana pasada tan prendados con tu historia Que no pudimos seguir conversando de otros temas Que bueno, por lo menos hemos tenido la oportunidad de que los televidentes nos escriban Sobre esos temas que le han causado muchísimo interés Ustedes seguramente ven esa cara y reconocerán a Aida Luz como esa persona especialista En todos los temas del más allá porque es medio clarividente Es la cara más reconocida que tenemos en Colombia, diría yo, en esos temas del más allá Por eso la primera pregunta que tengo que hacerte Aida Luz Pues primero darte la bienvenida Mira, ya yo quiero arrancar porque son tan apasionantes estos temas Gracias por acompañarnos nuevamente No, yo feliz, encantada, definitivamente nos faltó tiempo ¿Qué es esto del más allá? ¿Qué significa el más allá? ¿Dónde queda el más allá? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, Adolfo Todos en la vida La gran curiosidad del ser humano precisamente ha sido querer saber qué hay más allá Después de que se termina este ciclo aquí Y por mentes brillantes, por tecnología que haya No hemos podido avanzar o ir a ese otro ladito Pero el más allá dentro de mi experiencia de más de 25 años haciendo canalizaciones, regresiones Es otro nivel, otro plano de conciencia Científicamente cuando nosotros fallecemos Nosotros morimos de afuera hacia adentro, Adolfo O sea, esto no es del totazo, del balazo, del infarto Sino que del cerebro, de la parte más externa del córtex Hacia el centro, hacia el centro, imagínate una rayita de aquí y de aquí a todo el centro Ahí está la pineal y la pituitaria Ahí cuando la pineal ya se corta, se corta el famoso hilo de plata Y trascendemos a ese otro plano o bardo o puerta o nivel de conciencia Como lo quieran llamar de acuerdo a las diferentes disciplinas o a las diferentes corrientes Nosotros morimos, si morimos Nosotros, el cuerpo físico es como el computador que ya no nos sirve Se desecha, el vehículo se desecha, pero el alma continúa Y ahí es la importante porque es la que lleva toda la información Es la que puede trascender a ese otro nivel que no necesita esta materia como tal Entonces yo no digo que morimos, nos transformamos Para ir al más allá sin necesidad, de ir al más allá hay personas como tú, poquitas Y es a lo que llamamos una medium, que es exactamente tu trabajo Descríbeme ese trabajo de una medium Bueno, que somos raritas, no El trabajo consiste para mí, Ayda Luz Valencia, dentro de lo que le he querido dar Como cambiar el contexto de la parte esotérica maluca Que le dan a la medium Es canalizar la energía vibracional de las personas fallecidas o vivas Porque es que aquí hay una cosa y es que solamente creen que es con los muertos Y para canalizar se puede canalizar la energía de los viejos Entonces es como rastrear esa información La medium como tal, si se permite que su cuerpo se preste para que entre en energía Si se transforma y cambia, yo no hago eso Yo te hablo normal como te estoy hablando aquí Y te empiezo a dar la información de tu ser querida ¿Por qué tú sí y yo no? ¿O de pronto yo sí y no lo sé? Yo soy rarita desde chiquita A mí esto se me activó Yo creo que los planes de Dios son perfectos Independiente del nombre que le den a Dios Entonces dijo, yo necesito a esta niña desde chiquita Haciendo todo esto por un plan Llevar un mensaje, sanar Pero muchas otras personas como tú y todas tienen el don Lo que pasa es que no lo han desarrollado Pero a ti te puede haber pasado Adolfo Que un día tú te levantaste de pronto pensando en alguien Y justo ese día te encontraste con esa persona Inconscientemente ya tu energía la sintió La vibración O le mandaste la vibración al universo Como digo yo que nuestra mente es la fábrica de todas nuestras metas Nuestros pensamientos, los mandamos al universo y se ejecutan ¿Y cuántos raritos como tú se estima que haya en Colombia, en el mundo? ¿Hay una asamblea de raritos? Así como yo Porque dentro del gremio de las pocas personas que conozco No solo en Colombia sino en el mundo En mí no sé por qué Eso no lo hemos podido definir Porque se desarrollaron diferentes habilidades No solamente una Que es sentir a las personas Si fallecieron o no fallecieron Sino también de poder predecir el futuro De poder ver el pasado De poder describir sucesos del pasado De poder hacer sanaciones Entonces así como yo Con todas no conozco Aquí en Colombia No conozco La verdad Quiero también contarles que Aida Luz además De ser medio De todo este tema del más allá Pues también es una experta en terapias alternativas Y justamente Estamos aquí en su spa Que es un spa ¿Cómo le llamamos? De desarrollo integral Para el bienestar ¿Cómo se llama? Para mí es un spa espiritual ¿Por qué? Porque nosotros siempre Que decimos la palabra Spa Buscamos relajación Cambio Como que ir a soltar cosas A que me quiten el estrés A que me embellezcan A que es buscar ser integrales Pero generalmente es en la parte de afuera Y relajarme del estrés de la cotidianidad Que yo siempre decía Un spa espiritual Para transformarme de adentro hacia afuera Como esas capas de mi ser Mi niño Mi ego Mi yo superior Poderlo trabajar Y volvernos integrales Pero de adentro hacia afuera Para que proyectemos ¿Qué? Salud Prosperidad El amor Yo necesito aprovechar Que estamos contigo Porque algunos televidentes También nos han A raíz del programa pasado Nos han expresado Nos han trasladado Algunas preguntas Aprovechando tu presencia Y lo primero que quieres saber Uno de nuestros televidentes Es cómo puede reconocer En su casa Que hay un ente paranormal O que hay una energía negativa Bueno, son diferentes formas Lo primero Cuando se empiezan a dañar Todos los equipos electrodomésticos Sin razón A fundir los bombillos Empiezan a haber malos olores Pero ojo Acá yo siempre les digo Fíjense bien Que no sea que hay un corto Que está un desnivel energético Eléctrico Real Físico Materia Y que está dañando los equipos Que si el mal olor Es porque hay una tubería tapada Porque hay alguna comida guardada Por ahí Que no la han visto Pero cuando yo ya descarto Todo lo físico Lo material Las posibles razones Por las que Y no hay nada Digo Pero es que mi casa Es una tacita de plata Está impecable Y huele a caño Huele a carne podrida Eso puede ser La señal De que hay algo Cambios de temperatura Que empieza a ponerse muy frío Los malos olores La gente empieza a ponerse Irritable Peleas Luego enfermedades Luego el dinero no alcanza Y por último Porque todo esto es como una secuencia Por último empezamos A tener fenómenos físicos A escuchar ruidos A ver sombras Pero esa es la última etapa Ellos generalmente no se dejan ver Hasta que no se han Digo Recargado energía ¿Y cómo se recarga? Con todo esto Entonces por eso Nos trastocan a nosotros la vida Y me duele la cabeza Y me enfermo Y me quiero ir Y me aburro Generalmente es por eso Claro Y es necesario Que vaya una persona Como Aidaluz Por ejemplo Que vaya el cura Que se haga un exorcismo ¿Cómo funciona esto? Porque de repente Hay personas también Que saben que algo está pasando Pero se rehúsan a hacer algo De estos temas paranormales O a llamarte No sé si hay algo Que se pueda hacer en casa Sin necesidad de un especialista Como tú Bueno yo lo primero que les digo Es exactamente No busquen gente Porque es que empiezan a buscar Y obvio Si yo estoy con susto Me están pasando cosas Lo primero que me empiezan a decir Yo me lo creo Y esto a veces se vuelve Un despilfarradero de plata Digo, abusan de tus miedos Abusan de tu situación Entonces lo primero Enfóquense en Dios En el Dios en el que ustedes crean Enfóquense en esa energía superior ¿Para qué? Para enfocarla en limpiar el hogar Hagan lo que ustedes sepan hacer Sus oraciones funcionan Si ustedes utilizan el agua bendita Utilicen el agua bendita O dicen No, yo voy a traer al cura del barrio Traigan al cura del barrio O sea, todo hay que agotarlo De hecho, cuando vienen acá Y que me dicen que han ido Y que han visitado Yo los regaño Porque digo, no puede ser Además, ¿dónde está realmente la fe Que ustedes tienen? Eso es lo que tenemos que nosotros Retomar primero Esa fuerza Y esa fe En nosotros Luego Cosas básicas En sus casas Tienen muchas maneras Para limpiar Para armonizar Yo soy famosa Por recomendar la sal marina Y no es que tenga Un almacén de sal marina Ni mucho menos Pero la sal marina Es un ionizador Y saca radicales libres Nosotros somos energía Nosotros somos campos electromagnéticos Es que esto no tiene nada de misterio Esto no es nada de brujería Como la gente le llama ¿Qué pasa? La sal es un ionizador Si yo utilizo la sal Me va a estabilizar Mi campo energético Y el de mi casa Yo me baño con sal marina Varias veces a la semana Y si ustedes llegan a la casa Y se bañan con sal marina Aparte que es un relajante Mira los baños de mar Los baños Las sales hidratantes O las sales que llaman En los spas ¿Cómo sales tú de relajado? Ayuda a esfoliarte Tú te bañas con sal Te la untas en todo el cuerpo Te juagas Y eso te ayuda a limpiar Trapea la casa con sal marina Echa sal marina En las tuberías Pon vasitos con vinagre Con sal En mi canal de YouTube Yo ahí les tengo Video de limpieza energética De los espacios Con cosas de la casa La sal Si no consiguió sal marina La sal de la cocina Un limón Un vasito con vinagre Y con sal Y con eso No solamente limpiamos la casa Sino que nos va a enseñar Cómo está la energía de la casa Es urgente que vayamos A ese canal de YouTube De Aida Porque es verdad No solo esto que acaba de decir Está ahí Sino de todo Ustedes pueden encontrar Unos consejos espectaculares Que le pueden ayudar A su bienestar Y al de su familia Antes de irnos al corte comercial Hay energías buenas Y energías malas Tengo entendido Entonces cómo reconocer Que ese ente O que esa energía Me quiere hacer daño Que es malo O es un Como esos amiguitos imaginarios Que tú tenías de niña Bueno Es muy sencillo Nuestro instinto Es el primer Equipo Más especializado Digo Mi pelómetro Que me avisa ¿Qué tal? Si yo llego a mi casa Y de pronto yo siento Como angustia Como miedo Ganas de salir corriendo Cree que ahí hay algo malo Pero tú dices Estoy sintiendo cosas Pero no me asusto También hay esos seres Angelicales Seres queridos Que se manifiestan A través de un sonido A través de un olor Pero que no nos generan miedo ¿Por qué? Porque solamente nos están diciendo Estoy aquí Te estoy acompañando Y ya Después de comerciales Vamos a seguir hablando De temas del más allá Pero también vamos a hablar Del amor Relaciones amorosas Del manejo del duelo Que es un tema Del que sé que eres Especialista también Eso será cuando Regresemos aquí En Las Mujeres de mi Tierra Con Aida Luz Valencia Nuestra invitada hoy Las Mujeres de mi Tierra Gracias por continuar con nosotros Hoy nuestra invitada Es Aida Luz Valencia Aquí estamos en su spa Donde hay una cantidad De terapias alternativas A las que ustedes pueden acceder Con todo el conocimiento De tantos años ¿Cuántos años ya En este tema De las constelaciones Los Ángeles Las terapias alternativas Del Feng Shui Mejor dicho De todo ¿Qué más sabes? Bueno Esto es ya Yo digo Profesional Dedicada 23 años 23 años 23 años De práctica total Pero de estudios Más de 30 ¿Qué pasa en este lugar? ¿Quiénes son tus pacientes? Oye Esa es una pregunta difícil Adolfo Porque aquí hay De todo Acá tú encuentras Abogados Psiquiatras Yo acá tengo De todos los gremios De todos los niveles Sociales Educativos De todo Aquí no solamente Vienen personas A buscar apoyo A nivel físico Por enfermedades Que a veces Tristemente digo Soy la última opción Porque es como Que no Pues ya me dijeron De todo Entonces vine aquí Sino también De la parte espiritual De la parte emocional Los niños Con problemas de conducta Niños con hiperactividad Niños con baja autoestima La adolescencia Escoger la carrera Para tu vida En qué te vas a desarrollar Relaciones de pareja Esto es como un coach También de alma Digo yo Pero es ayudar A que tú Saques ese líder Que hay en ti Para que produzcas Mucho mejor En el trabajo En lo que te realices Entonces acá Hay de todo ¿Cómo termina Una medium vidente Que se imagina Uno con la bola de cristal ¿No? Y haciendo Todo este proceso Del más allá Y hablar Como el espíritu Y toda esta cosa Miedosa Y terminas haciendo Esa alma buena Ese ángel Que nos acerca Más A lo positivo A las energías Que de verdad Nos hacen vibrar De una manera bonita ¿Por qué? Porque desde muy pequeña Yo siempre quería ayudar Yo sé Yo quiero ayudar A las personas A quitarle dolores A ayudarles En todos los temas emocionales Y cuando yo empiezo A mirar Y a estudiar Para entender Después de estudiar Enfermería Quería entender Al ser humano Pero unido A esa parte invisible A lo que nosotros Que nosotros todos Somos de fe Colombia Es el país Del sagrado corazón Entonces siempre Creemos en Dios Pero creo que a veces Cuando tenemos situaciones Problemas Es que lo buscamos Y en otras Nos olvidamos Entonces yo decía Qué bueno enseñarle A la gente A que esto Una religión O una creencia Es una filosofía de vida Y si yo la vivo Como una filosofía de vida Voy a tener resultados En todas las áreas En todo lo que yo me desenvuelva La gente no puede vivir Como si fuéramos Archivos independientes El trabajo es una cosa Mi relación de pareja Es otra Mi relación con amigos Es otra Porque somos un paquete Dejemos de vivir Como en sectores Tenemos que integrarnos Y cuando vemos Que integramos Tenemos resultados En todo De mayor o menor grado En unas áreas Que en otras Pero vamos Encontrando Lo que nos da Plenitud Y la segunda parte Fue Que al paso De la experiencia De atender gente Yo veía Que sus situaciones Eran relacionadas A las enfermedades Entonces depende Yo de hecho Dicto unas conferencias Que se llaman Dime que te duele Y te diré Quién eres Las llamo así Porque es que Cada dolor Que tenemos nosotros En cada área De nuestro cuerpo Nos demuestra Cómo estoy yo En una área Determinada O con Un género Determinado Hombre, mujer Mamá, papá Abuelo Jefe Y mientras Todos esos pacientes Te adoran Y sigue llegando Gente aquí Por doquier Que mejor dicho Conseguir una cita Con esta mujer Y yo estoy rogando Para que me la den Imagínense Pues lo que yo Si no quisiera hacer Es novio tuyo Ni pareja Porque oye Ya yo sé Que has cogido A más de uno Con las manos En la masa Y estos hombres No saben ni por qué Ni cuándo pasó Ni cómo Eso no es tan divertido Adolfo Fíjate que no es tan divertido Porque se pierde Esa partecita De la sorpresa Es como hacer Yo misma A ver Mi misma Haz que no te diste cuenta Del regalo Mi misma Haz de cuenta Que no sabes Que te van a dar Una fiesta sorpresa Entonces es muy complicado Y en eso He aprendido A manejar un poco Esa parte telepática Que tengo Porque me pasa Ya me pasa Con menos frecuencia Que respondo Y no me han preguntado O que yo aporte Pero es que no te lo había dicho Entonces No es tan divertido A veces He aprendido A bloquear A respetar Y a veces No creas Es duro Que me entero De cosas Y yo Respetando el libre Albedrío Cuando me quieran decir O para qué Me mandan Esa información No es tan buena No, pero eso es como El que tiene el celular Al lado Y lo coge Yo soy de los que Prefiero dejar el celular Ahí Porque Yo como que También respeto A uno Eso ahí Lo bueno Es que también Puedes ver Qué está pasando En la relación De otras personas Y puedes reconocer Si esa persona Con la que estoy andando En este momento Por ejemplo Me conviene No me conviene Si lo que estoy viviendo O estoy por vivir Es una relación tóxica Y esos son como Consejos muy valiosos Y de verdad Nunca les digo Déjalo O vete O renuncia Sino que yo he aprendido A manejar mis dones Eso qué significa Que Acá no es que me vengan a buscar Y por favor No lo hagan Que no me empiecen a llamar Que es que si me es infiel Que es que No Porque yo voy un poco más allá A buscar la base De qué fue lo que ocurrió O lo que está ocurriendo Y cómo lo podemos mejorar A veces cuando empezamos A trabajar Esas emociones O esos roles en negativo Que nosotros tenemos Las cosas se arreglan Sin necesidad De grandes vainas Por eso en las terapias Me va bien Porque es como Acuerdos Miremos Miremos los fondos Y Es en forma constructiva La terapia No es a A decirte cosas malas Pero obviamente Si yo veo Que esta persona Llámese pareja Llámese jefe Llámese el que sea Te está generando Unos niveles De cortisol tan altos Que ya tú dices No El nivel de estrés Ya se apoderó de mí Ahí se les digo Nos toca tomar medidas O sea Ya nos toca poner límites Estas son las opciones Que hay Esto Es lo que te puede esperar Tienes esta opción Vas a seguir regenerando Camín toda la vida Vas a seguir en esto Vas a seguir jugando al mártir O tenemos estas herramientas Hay otra cosa Que trabaja muy bien Que es el tema Del apego emocional Y tiene que ver también Justamente Con esto que estamos hablando Y como yo sé Que tus diagnósticos Son tan certeros Pero tan rápidos también Cómo reconocer Que realmente No estoy Digamos Enamorado Sino que realmente Tengo eso Un apego Berraquísimo ahí Y necesito Salir de eso Bueno Hay una cosa Muy importante Que nosotros Tenemos que tener en cuenta Y es que Es cierto Que existe La química cerebral Partamos de ahí Por eso yo les digo Yo hablo mucho Mezclando la parte clínica ¿Por qué? Porque yo sí Utilicé de verdad Mi conocimiento Y yo quería entender Qué pasaba Es química cerebral Cuando te dicen a ti No es que eso es química Entre los dos Efectivamente Nuestro cuerpo Se agrega feromonas Y esas feromonas Lo primero que hacen Es que tú vives Un eros Desde el erotismo Desde todo Todo es divino Todo es perfecto Me enamoro Entonces dejas todo botado Ay tan lindo Que dejó todo botado Ay es que esta caña No pero eso después Él lo mejora Y todo lo embellecemos Y todo lo guardamos Pero cuando La siguiente etapa Del amor Avanza Ahí empezamos A tener problemas Porque ahí ya empieza El choque del ego Ya el eros baja El amor Tiene diferentes etapas La filia El agape Y el eros Cada una de estas etapas Que nosotros vivimos Si no las vivimos Con madurez Grave Porque la relación No te va a durar Entonces personas Al mes ya me quiero casar Contigo Te amo Yo digo Aléjate Por favor Aléjate Es lo más tóxico Que hay para ti Son amores obsesivos Son amores que no te convienen Porque todo se construye Entonces Trabajar esos apegos Apego Viene De adherir Y ego Es eso Que yo no quiero soltar Esto es mío Entonces es enseñarle A la persona A entender Realmente De qué me estoy aferrando Realmente yo Qué necesito en la vida O realmente Yo qué estoy buscando Cuando yo entiendo Esas emociones en mí Puedo aprender a soltar Y pasa Y pasa más De lo que quisiéramos Y lo que nos imaginamos Señores Nos está encantando Este programa ¿Verdad? Yo sé que sí Regresamos en segundos Porque hay mucho más Aquí hoy Con Idaluz Valencia En Las Mujeres de mi Tierra Gracias por continuar con nosotros Aquí seguimos Con nuestra invitada de hoy Que de verdad Es una invitada Que nos ha encantado Como le ha encantado A nuestros televidentes Que nos han enviado también Sus preguntas Y una de esas preguntas Idaluz Tiene que ver con las velas Las velas que veo Que son muy útiles En todos estos temas energéticos ¿A cuántos templos Han entrado en su vida Y cuántos Estaban sin una sola velita? Ninguno Ninguno El fuego transmuta La energía negativa ¿Y eso qué significa? No piensen que solamente Son las entidades Los fantasmas O alejar cosas malas Imagínense cuántas personas Van a un templo De cualquier religión Con todos sus problemas Sus dolencias Y yo voy y descargo Y yo voy y descargo Toda esa energía Allá Imagínense El templo ¿Qué energía? O cualquier recinto ¿Cómo quedaría? Pues se estabiliza Los colores Son súper importantes Para esas intenciones Que nosotros tenemos Entonces a mí me dicen Aida Pero yo necesito Limpiar mi casa ¿Cómo armonizo mi casa? Un velón blanco Que yo necesito Trabajar la sanación Yo quiero Tengo dolores O para hacerle sanación A un ser querido Velones verdes Para la prosperidad La comunicación Los amarillos Para el amor Pues es saber cuál El rojo El morado Para protegernos Acá les voy a enseñar Un truquito Que por favor Porque ustedes Cometen los errores Y es que ustedes Prendan el veloncito Rezan Y luego lo apagan Para acostarse Tiene que ser Hasta que se acabe La velita Porque de hecho Como se acaba La parafina Como se acaba Esa velita Me muestra Qué es lo que pasa Con eso Que yo estoy pidiendo Y de verdad La vela Habla Haz una oración Con un veloncito Enfócate Pero pilas Nunca yendo en contra Del libre albedrío De los otros Muchísimas gracias De verdad De corazón Por habernos acompañado Durante estos dos programas Por tu tiempo Que sé que es valiosísimo Con todo el amor Y de verdad Adolfo Y a todos A todos En todas las partes del mundo Que nos están viendo Que ojalá Que antes de mirar para afuera Nos detengamos A mirar un poquito adentro Que no le busquemos misterio A tanta cosa Que volvamos a las raíces Con que aprendamos Una cosita así De chiquitica Les aseguro Que las vidas Nos van a cambiar De mi tierra No le busquemos No le busquemos No le busquemos No le busquemos No le busquemos